23 de marzo, queridos amigos, le damos el informe de los datos del tiempo para esta jornada. Damos inicio con la ciudad de Cochabamba. Esta mañana despertamos con la temperatura mínima que marcó los 11 grados, la temperatura actual es de 12. Se estima que la máxima a lo largo de la tarde llega hasta los 22 grados y el día estará nublado. Seguimos con nuestro recorrido y a 3 horas y 28 minutos de la ciudad llegamos al trópico de nuestro departamento Villa Tunari. Para el día de hoy, mínima 22 grados, que también es la temperatura actual, máxima de 31 por la tarde y el día estará mayormente nublado, como pueden observar en nuestro mapa. Buenos días, Aikile. Para el día de hoy, martes, mínimos de grados, temperatura actual de 13, máxima 23 grados por la tarde y el día estará nublado. Seguimos recorriendo nuestro mapa, me acompañan hasta el Valle Alto. Buenos días, Clisa. Para el día de hoy, mínima 9 grados, temperatura actual 10, máxima de 21 grados y el cielo estará nublado. Por supuesto, también presente nuestro recorrido. Buenos días, Punata. Mínima 9 grados, temperatura actual 9, máxima 20 grados y el día estará también nublado. Por supuesto, no pueden faltar los datos del tiempo para los próximos 5 días en la ciudad de Cochabamba. Y atención, para el día de mañana, miércoles, mínima 12 grados, máxima de 25 grados, cielo parcialmente nublado. Para el día jueves, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, mínima 12, máxima 24 grados. Para el día viernes, de igual manera, el cielo parcialmente nublado, mínima 12 y máxima 25 grados. Seguimos con nuestro recorrido, iniciamos el fin de semana. Para el día sábado, probabilidad de lluvia, mínima 12, máxima 24 grados. El día domingo, se mantiene la probabilidad de lluvia, mínima 11 y máxima de 23 grados. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen disfrutando de la revista. ¡Gracias!